Después de tanto querer y todo lo que vivimos En un mundo de ilusión te fuiste sin decir nada Explícame por favor, dime cuál fue la razón Para causarme ese dolor de la noche a la mañana Después de tantas caricias, de miradas y sonrisas Y empapados de pasión tu vida fue inesperada Y si te di mi corazón, que latía como un ciclón En mares de insuñación y ni así te tuve anclada En el juego del amor nunca se sabe quién gana Quien quita la zancadilla o el que da la puñadada Hay amores verdaderos como en los cuentos de hadas Muchos son los traicioneros los que dejan la embarrada La vida da muchas vueltas, redunden malas jugadas Voy a pasar este guayabo con la botella embinada Si tu falso amor se fue, saltando mi empalizada Por Dios, te abro otro tranquero y usted quedará olvidada Ay, 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 mamá Olvidada, olvidada, olvidada Porque esto es prueba superada Así se llama este tema Me pertenece a Letra y Música Por supuesto, para la revista Folclor y Llano La producción es Julia Y era una amiga en Carmen, Julia Burgos Y el sonido, evolución del folclor Y los parranderos del folclor, compadre Ya no te voy a rogar, mucho menos anular Me cansé de suplicar de ti, no quiero más nada Amores vienen y van, y hoy te puedo asegurar Que echaré mi potro a andar sin obstáculos ni trabas Arrepentí cuatro parranderos, ustedes que a mí me vieron Trasnochando cantineros entre acuardiente y tonadas Porque es algo bochinchero, parrandear es lo que quiero El falso amor o traicionero, eso es prueba superada En el juego del amor nunca se sabe quién gana Quién mete la zancadilla o el que da la apuñalada Hay amores verdaderos, como en los cuentos de hadas Muchos son los traicioneros Los que dejan la embarrada La vida da muchas vueltas, redunda en malas jugadas Yo ya pasé este mayabo con la botella empinada Si tu falso amor se fue, saltando mi empalizada Por Dios, que abra otro tranquero y usted quedará olvidada ¡Upa ley! ¡Muchísimas gracias!